El reconocimiento al Centro Educativo Las Cochas por el ser uno de los colegios oficiales del país con mejores resultados de primaria en el índice sintético de calidad educativa en el 2018. El señor presidente nos convocó para este día. Este es el día de la EDA a nivel nacional. Los inventamos inclusive una forma de medir esa calidad. Se llama el índice sintético de calidad educativa. Cada colegio tiene una calificación de 1 a 10 en cada nivel educativo. En la básica primaria, en la básica secundaria y en la media. Y hace que algunas escuelas que hemos tenido un puntaje alto en el índice sintético sean reconocidas. Y el primer puesto nuevamente en Nariño, en Samaniego, el Centro Educativo Las Cochas. Entre ellas, el Centro Educativo Las Cochas, que es la placa en la cual nosotros vamos a llevar a la institución. Bienvenidos al departamento de Nariño. Les invito a que hagamos este recorrido. He sido encomendada por el ministerio para hacer la entrega de esta placa a su escuela Las Cochas. Ustedes saben que el índice sintético tiene su valoración en el progreso, en el desempeño, en el ambiente escolar y en la eficiencia. Quiero felicitar al docente Henry, que es el que dirige esta escuela. Cuando yo llegué, eran como tres, cuatro meses que no nombraban docente. Cuando llegamos, hicimos un compromiso con padre, familia y estudiantes para empezar de cero y actuar de la manera mejor que puede ser. Anteriormente nosotros, si no teníamos los niños acá, poco veríamos, pero ahorita no. O sea, hay una comunicación directa entre el docente y la comunidad. Entonces, él dice, no solamente la escuela le pertenece a los padres de familia, sino también a toda la comunidad. El modo de tratarse con ellos, la confianza que tiene. Y usted sabe que si uno tiene confianza con los niños, ellos aprenden y se relacionan más con él. Lo que yo he aprendido con el profesor Henry son las tablas, sumar, restar, multiplicar. Él nos enseña las materias a manejar el computador, a leer. Él nos dicta y él nos califica cuánto estamos bien o cuándo estamos mal. Yo miro unos cinco fundamentos. Primero, es trabajar conjuntamente estudiantes, padre, familia y docente. Otra estrategia es, por ejemplo, lo que es los juegos que hoy en día existen, los elementos didácticos. El docente tiene que estar permanentemente actualizándose. Fortalecer la lectura, lectoescritura y matemática. Lo más bonito que nos da el profesor es amor y cariño. Es importante estudiar porque uno puede ser educado y puede ser alguien en la vida. Esto es una bendición y es un reconocimiento colectivo. Aquí no solamente el conocimiento de tanto el profesor, sino de la vereda, de la comunidad, de estudiantes y para familia. Esto es un orgullo y a la vez un compromiso que sigamos fortaleciendo el nivel educativo.